22, 22, 23, 23, estamos aquí, somos el Campeche Nica y José Ortiz, el gordo regalón de la radio, esperando su llamada, venga mi amigo, con un gusto lo recibimos, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias, estoy escuchando desde San Ignacio de Acosta, desde San Ignacio de Acosta, oiga, ahí no mama, estamos haciendo tamales, ay papi, ¿quién está haciendo los tamalitos papi? pero ¿quién está haciendo los tamalitos? cuéntenos, bueno, entre todas las familias, ¿todas las familias? ¿qué familias ahí? ¿qué familias son? Arias, yo me llamo Alexis Arias, Alexis Arias, todas las familias Arias ahí en Acosta, otros se envuelven, otros están cocinando, otros amarrando las piñas, oiga lo que le canta Campeche, oiga, oiga, bueno, vamos a verlo, escúchelo, acuérdese, acuérdese que ya tienen un hospedaje en Monte Campana, repítame el nombre para tenerlo claro, Alexis Arias, Alexis Arias, oiga mi amigo, oiga lo que le canta Campeche, voy a estar escuchándolo, voy a contar saludamos a esa gente, le mandamos un saludito, saludamos a esa gente, le mandamos un saludito, a las familias Arias que están haciendo los tamalitos, a las familias Arias que están haciendo los tamalitos, me estaba contando Alexis, y él me estaba comentando, que todita la familia pues está participando, unos arreglan la masa, otros se están amarrando, él hablando de tamales, y a mí las tripas me están bujando, que sabroso ya le digo, se la soba la el gordito, él se soba en dos la panza esperando los tamalitos, pero ya le digo, sigo improvisando, saludamos en acosta y no crean que estamos coyoteando, ay, 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 que es lo que ha pasado, que los tamalitos ya están amarrados, vamos a informar, ¿qué cosa?, a nuestros amigos, que los premios los recogen, ¿cuándo?, los lunes y los sábados, ¿a dónde?, a las dos de la tarde, hay todos los sábados, los lunes a las cuatro, o en paranduleando, todas las semanas, hayan cuatro reinas, ocho, nueve, siete, ocho, seis, ocho, cuatro, dos, ocho, nueve, seis, ocho, siete, ocho, cuatro, dos, es el número que usted, tiene que embarcar, tan, 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 como lo diga, todo lo que diga, lo que te quiera decir, que estamos celebrando el campeonato de la liga, no importa lo que estén pensando y lo que los demás pues digan, y yo me di cuenta una cosa en la mañana cuando pasé por mi suegra, que los morados no vinieron de morado y amanecieron de camisetas negras, quiere decir, compadre, que esta vaina no es un saludo bruto, perdieron los heredianos y estos más y amanecieron de luto, qué cosa más rara. Bueno, para toda nuestra gente que nos estuvo llamando, de verdad, un placer, esperando que ustedes recuerden que sus premios los pueden recoger también en la terraza, los días jueves que estoy por allá y los sábados. También pueden estar con nosotros en Fun Radio, donde estamos 24 horas para ustedes y tenemos locución de nueve a cuatro de la tarde, ocho, nueve, seis, ocho, siete, ocho, cuatro, dos, por si quieren recoger los premios por allá, o aquí en la radio, sábados y días, el lunes que estamos campechano y mi persona por acá. De verdad que un placer enorme, Campeche, despedirte. Nos estamos despidiendo y de todo lo que digan, una feliz Navidad y que Dios me los bendiga para toda nuestra gente. Esto sí es un vacilón, no importa el problema de los partidos, sigan escuchando al Campeche y al Gordo. Nos regaló un... ¡Ay, nos vamos! ¡Feliz Navidad y próspero, próspero, próspero 2014! Gracias.